La ceremonia se desarrolló en el comando de la subzona de policía en Azuay. Autoridades locales y la propia Policía Nacional fueron testigos de la dotación de armas a un grupo de uniformados. El trabajo que realizan las damas y caballeros de la paz a nivel nacional se ven fortalecidas el día de hoy con la entrega de 325 pistolas marca Glock de la última generación. De esta manera incrementamos la capacidad de respuesta ante un riesgo y ante una amenaza, con apego irrestricto al uso legítimo de la fuerza. La entrega simbólica se cumplió además con la presencia del sacerdote Alonso Freire, a cargo del acto de bendición del armamento y de los agentes que no hace mucho se graduaron. Sabemos que cada día, en cada instante de su trabajo, siempre están en riesgo. Fueron compradas en el extranjero como parte del lote de 7.362 armas por un monto de 4.055.000 dólares y que serían asignadas a servidores policiales de provincias con problemas crónicos de seguridad, entre ellas Azuay. Hemos tenido días de capacitación, hemos tenido días de entrenamiento para los policías nuevos, para los oficiales también que no tenían su arma de dotación. Y con eso nosotros estamos entregando a la ciudadanía, a esta promoción, a estos jóvenes alumnos graduados en los últimos meses para que el servicio sea de calidad. Se trata de un arma personal que, a decir de los comandantes, portan todos los gendarmes a nivel nacional. Ustedes están velando por el interés del prójimo y eso es algo que tiene que estar ligado con la vocación de servicio. No todos los muchachos que incursionan en una vida profesional en el quehacer de un país están pensando en el prójimo. Y eso es lo más importante que hoy día ustedes lo consolidan. Se suman a los tres vehículos y 104 chalecos balísticos entregados días atrás al personal de primera línea. Liliana Llanes, Unción Televisión.